Hola, acompáñenos a un tour por la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana. Luego de un viaje de dos horas y media en bus desde Punta Cana, llegamos hasta Santo Domingo. Nuestra primera parada fue en el Faro Colón, un monumento y museo dominicano construido en honor a Cristóbal Colón. Desde ahí nos internamos más por la ciudad y llegamos al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo de República Dominicana. Finalmente llegamos a la ciudad colonial de Santo Domingo, la que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO en 1990. Sus edificaciones dadan del siglo XVI y han sido restauradas y conservadas, permitiendo a los visitantes experimentar la arquitectura y el diseño urbano de la época colonial. Luego hicimos una parada para almorzar y nos fuimos hasta la Plaza Colón para posteriormente visitar la primera Catedral de América. Cuando salimos de ahí nos pilló una lluvia muy grande, así que nos tuvimos que resguardar un poquito para no mojarnos y luego continuamos nuestro recorrido. Nuestra última parada fue la Fortaleza Osama, edificio que fue construido por los españoles durante la época virreinal y es el fuerte más antiguo de América. Desde aquí nos despedimos de Santo Domingo, espero que les haya gustado.